Deja tus besos en mi piel, deja ya Que el tiempo corre y no sé qué será Deja tus besos en mi piel, como la última vez Grábame con el cel por si después me quieres ver No tengo nada, tengo mucho para darte más Puede que no sea algo material Más allá de la atmósfera, las estrellas te conocerán Yo le doy amor, comprensión y ternura Dicen que si es real, por siempre perdura Animal, 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 tu mujer dice que yo soy un animal Yo la pongo en cuatro, la dejo que no puede casi ni caminar Los R y los dragos pintados camuflaje El que te toque le cortamos el voltaje Yo soy tu animal, baby, soy tu salvaje Vámonos a capela porque no lo traje Cintura chiquita Cómo lo hiciste ayer Ya lo habíamos hablado supuestamente Pero en palabras se quedó Es que no sé lo que pasó Amigos, a la floté Te pasas en mi bote Me fingo irá contigo Y en tu cachate la noté No digas que no, no digas que no I don't give a fuck about your Instagram Fly away Now you know who the fuck I am Who the hell Perdóname, pero es que soy así Pensando en dinero antes de pensar en ti Cuando me llames más Que yo contigo no quiero más nada Soy de ti nunca, te lo digo ya Que la única mujer que confió en mi mamá Tú eres una loca llena de mortal Tommy Ganga, siendo el Skar Skar Tommy Ganga, siendo el Skar Tommy Ganga Tommy Ganga Fuera de la disco Llegamos, formamos, hicimos Este año no es lo mismo Tommy Ganga, estamos lindos Oye, ven, dame lo que quiero Quiero Tu deseo y yo sugiero Quiero, quiero Quiero ser tu prisionero Todo lo que quiera Es tan solo un beso También soy sincera Mato de lejito como Reggie Miller Tú pasas por mi casa y pareces un dealer Y yo sé que le duele verme a mí en la móvil Que un día estaba abajo y de momento sube Y le pasé por la hora, vivo por la odio Bendiga a todo aquel Si suena el celu pelea Si alguien me te pega Llega el viernes y pelea No tenía batería Se quedó el teléfono en el carro Los días son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor Pero si yo voy a te dar un consejo No vas se apaixonar tan cedo No hay que me conquistar primero Porque... Se nota que este sexo está loca Sola fuma y se toca No le hable del amor Que eso le baja la nota Soy la nota que loca con Larry Hoover La busco Larry Robert Fumamos nunca se me va de over Siempre le doy duro y nunca se me quita Le pongo en cuatro y es que se ve bonita Te lo voy a decir en inglés Only when I fuck that bitch Lero, lero Mami por ti dejo to' lo puedo Hay tantas cosas que... No sé por qué me gustas tanto Será por cómo te haces sentir Yo solo sé que te quiero en mi cuarto Cómprate otra noche Aquí estoy alucinando y preguntándome el por qué Siento como un vicio y estoy llegando al día 3 Tú me dices que me amas Pero ya tomándote con la reina y sabe Será ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia lo tiene con rabia Por ahí dicen que yo tengo un flow criminal Los mato sin pistola Nunca tuve que forzar mucho menos Ahora esta puta caen sola Cuando los cachan cantan como Nati y Natasha Mis putas parecen Kardashian Siempre bajo perfil en la facha La máquina dentro es color remolaje Vámonos a la oscura Pa' que nadie te vele Y nadie te cele Cuando tú bailas así Mami me paras el beat Yo soy que me miraba Porque yo también te vi Bebe Suki donde es que te veo Pa' darle el perreo Bebe yaqueo Bebe yaqueo Una noche más de bellaqueo Dándole al perreo Hace tiempo que no te veo Bebe Suki donde es que te veo Pa' darle el perreo Bebe yaqueo Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo Perreando Y de ella me olvidé Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Es que tú enmigo Tú estabas tú Mírame Mami te quedé No puedes olvidar Cuando aquí yo ve Él como yo No te aparte Dime si Lo hacemos otra vez Mírame a los ojos Cuando yo te lo estoy haciendo Mami tú me estás enloqueciendo Dicen que soy un delincuente Morirá Es lo que habla No me dejo solo Y me di cuenta Quién está Mami Y aunque digan que soy Un bandolero De hoy Ay Luli Luli Que Dios bendiga Tu ese booty booty Pa' ver booty booty Ay Luli Luli Acción y Es la muñeca La ruleta Richard Millie Si te andas pásalo Y no te mames el feeling Cuidate tu guille 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 bebe Cuidate tu 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 guille 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 bebe Cuidate tu guille 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 bebe Cuidate tu guille 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 bebe Cuidate tu guille 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 bebe Cuidate tu guille 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 bebe Que me muero por besarte en la boca, mamá Yo te voy a robar, paciente cositas de más Prende pa' después dejar Muévela, muévela, muévela Pero dale poli, dale y saca candela Bájalo, mami Bájalo, mami Muévelo, mami Contigo, baby, a solas en mi cuarto No quiero parar de hacerte el amor Tú eres mía, mamá No te comparto Solo quieres zapato y cartera Que no le hable de amor, que eso no era Eso no se lo come cualquiera Si ganas la vida en una noche pasajera Por eso cuando quieres llamar Amanece en mi cama Pero un día yo voy, por el mundo me encuentro Envuelto en mi soledad Siempre estoy en la bendición Mis palabras nadie va tumbar ya Soy vagabundo y me siento feliz En mí, aunque no Deja que fluya, bebé Saca de tu mente lo que quieras hacer Ya quítate la ropa que te quiero tener Ella está soltera, ready pa' romper la carretera Nadie la manda, vive a su manera Combina el traje Gucci con... Qué rico tú dándole a tabaco Como serpiente al ritmo del banco Yugo, bebé, ¿dónde estás? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde... Toma wine Toda la semana pa' tomarnos los wine Tómate una amiga para ver la que hay Hoy es noche de travesura De soltera te ves más dura Despachan a Lexi, ahora quieren juzgar Bien, bien, bellacoso Bien, 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 bien Bien, 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 bellacoso Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique La noche está buena pa' que beba El combo está activo, rompato y peleado En la pistola no estamos en problema Vente conmigo pa' que pase la noche buena Así, déjate, déjate que esto es easy No la pongas tan difícil, esto es easy Aquí lo que se fue me creí como un criminal, baby Tú, que a ti todo viste completo de Navy Escápate Pero calladita sin pedir permiso Escápate Baby, ya no tengas miedo Contigo quiero cumplir mis deseos Ya, olvídate de tu jevo Siempre es real, man, y gano un café Pa' tú la cachá, hey, hey La tengo enganchá, hey, hey Pa' tú, random money, every day, every day Shooters I'm a block star Yeah, yeah She puso y don't stop Yeah, yeah, yeah Benzo, Benzo on the track Caz conmigo por mi forma de captar Yeah, yeah Leave me home, I wanna pray Tan bonita y tan sola Niña no te valora Quedaría por un beso Cuando él no te mire, solo llámame Hace lo que pase, solo llámame Dile lo que digan yo a ti Mi nombre es Cocaína Mi nombre es Cocaína, Ina Mi whip make them glow, mira, mira Así también mueve ese culo solo pa' mí Dere so big make your nigga shoot out in the streets Que si me fui con Maluma, no Dicen que ya trajo su nano Yo duermo sola en mi cama Si, si, si lo quiero para mi Cuando me lo encuentre yo Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Te voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que esperar Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco le encontré melodía Ya tiene mi secreto De noche se convierte en piedra Imagínate si estás tan buena Siendo un balón de Ney y la nena Bándole, bandolera De noche se convierte en fera Imagínate si estás tan buena Solo quiero verlo llorar cuando lo olvides Tú eres bella y él no te conviene Lo único feo es el tipo que tienes Maquillate, ponte el mejor vestido Pa' que le duela Vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para saltar Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la cara Qué rico tú dándole a tabaco Cómo se piensa el ritmo del pago Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Dónde está encima Dime dónde está mi gente Y yo le llego Y te lo juro que no vuelo Dónde está la plata que la vuelo